Lo preocupado estamos nosotros porque la última vez que conversé con el director de pensiones no contributivas del Ministerio de Hacienda me manifestó de que en este año 2019 ya no se va a realizar el censo en el distrito de Concepción, aclarándome que el año pasado ya se hizo el censo en Concepción y hoy están en otro distrito y no está dentro de la agenda del Ministerio de Hacienda realizarse el censo en este año 2019. Por eso nosotros como bancanos estamos yendo a la capital del país, vamos también, esta noche conversamos con la cenadora Blanca Ovelar, estaremos conversando en su domicilio y el día de mañana estaremos haciendo unos recorridos, estaremos por la ESAD, estaremos hablando con el comandante, así también llegar hasta el Ministerio de Hacienda que es lo más importante porque está dentro de nuestras funciones como concejales cumplir con esta gente. Nosotros tenemos más de mil personas que están en la lista esperando, algunos casos tienen que ser revisados por los funcionarios del Ministerio de Hacienda y otros que han cumplido recientemente la edad requerida para entrar en el programa de la pensión, entonces esas personas están esperando el censo. Nosotros necesitamos que el censo se realice, vamos a demostrar que hay más de mil personas, vamos a llevar ese listado y demostrar al director de que Concepción necesita de manera urgente ser atendido y que queremos el censo que se realice en el año 2019. La última vez me dijo el director de que todos unidos con el gobernador, el intendente, los diputados podemos hacer un pedido especial para que se haga una excepción con respecto a Concepción, sabiendo que hay muchas personas en un estado de pobreza, de necesidad, personas que necesitan ingresar en este programa y solamente con un pedido especial y nosotros vamos a llevar ese pedido como junta, especialmente como bancada, vamos a estar entrando en una audiencia con él y darle entrada a un pedido de que el censo se realice en Concepción en este año 2019. Nos envía un listado de 14, 15, eso por lo menos cada 22 días, cada mes, yo tengo un listado de 15 personas que van a ser incluidas lo más pronto posible, ya tengo, ya está en mi poder esos documentos y también mañana van a ingresar 14 personas más dentro del programa. Lo que queremos nosotros es hacer un golpe muy fuerte, por decir así, y darle la posibilidad a todas las personas, porque las personas que están en la lista de reclamos y si el censo no se va a realizar, entonces este año no tienen esperanza. Nosotros queremos darle esa esperanza de que los funcionarios van a venir a hacer la revisión de las personas que están en la lista de reclamos y las personas nuevas a ser censadas también tengan la oportunidad de ser visitados por los funcionarios del Ministerio de Hacienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!